Bien, y revisamos informaciones más allá de Latinoamérica. Autoridades libias alertaron sobre el inminente colapso del proyecto Gran Río Artificial que abastece de agua al 70% del país. La crisis se debe a la falta de mantenimiento desde los inicios de los ataques militares de la OTAN. El Ministerio de Agricultura pidió a Naciones Unidas levantar el bloqueo de las importaciones para permitir la reparación de la planta.